Te voy a pillar así, Nea Quieras que no, te voy a pillar así Se crea que no tengo hachas Joder, loco Saca un agua y le dan 7 y pico Es verdad, saco un hacha y me dan 7, es cierto Se dio pa'l Shaq, sí, se ha ido La entidad de que la estoy cagando yo Más que que ellos lo hagan bien, ¿no? Han reparado dos motores No sé ni cuándo Get rekt